Con mucha responsabilidad nos apremia haberlo prohibido, estamos en una contingencia de salud, sin embargo para quienes represento el premio aquí en Papantla de varios negocios, entre ellos bares, cantinas, caquerías, vendedores ambulantes, quiero comentarles que para todos ellos es de suma importancia porque el asunto de salud a nivel mundial que lleva a esta contingencia COVID-19 abarca y va más allá. El asunto económico que también se deja ver es de suma importancia para todos los microestresales, como nos llama el gobierno. Gente que va al día a día, gente que si no trabaja no come y pues la verdad es de que todos los representados tienen que trabajar hoy para llevar el sustento familiar y nos sentimos muy preocupados ya que ha habido mucha incertidumbre en cuestiones municipales, estatales y federales. El primer contacto que es el gobierno municipal, quiero comentarles a todos ustedes que hasta el día de hoy no nos ha hecho llegar un documento oficial a cada uno de los negocios que cada uno de los compañeros tiene. Eso lleva a que haya mala información. Yo tuve, y lo digo, así como es, llámese atrevimiento, de comunicarme con el secretario del ayuntamiento y que me diera una parte oficial. Lo que él comenta es de que podemos vender, sí, a puerta cerro. Lo que se busca y lo entendemos bien y estamos en la mejor posición de tratar todas las recomendaciones de salud. Más sin embargo, quiero comentarles que cerrado el negocio no se vende. No se vende el confinamiento de personas, el convivio de personas, el acercamiento de personas en los lugares, la mayoría con la que nosotros representamos, es precisamente eso. Van a la convivencia y en este caso y en este momento no se puede. Lo entendemos bien. Los compañeros han tomado, han acatado la decisión de la autoridad municipal, aunque, insisto, no haya un escrito oficial. Se han acercado inspectores de comercio, llevan una hoja en blanco, le piden a los dueños o a los encargados anotar el nombre, anotar el nombre también del negocio, la dirección del negocio y su firma. Es una hoja en blanco la que han estado manejando, no trae ningún logotipo del ayuntamiento. Y le dicen verbalmente que cierre su negocio por la confluencia COVID-19. Eso es lo único que ha hecho la dirección de comercio. Por supuesto que la gente manifiesta, y es por eso la reunión del día de hoy, de qué vamos a comer. ¿Cuál va a ser el respaldo? ¿Cuál va a ser el apoyo? No hay respuesta hasta el día de hoy, sin embargo, quiero decirles que el día de ayer los negocios han sido cerrados. Ya no se está trabajando, son cientos de personas las que dependen de estos kilos, de estos negocios. Y hoy le estamos convocando para pedirle al presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, a través del propio gobernador del Estado, elegir instrucciones a quienes tenemos sabido, que es el licenciado Minervo Santiago Saucedo y la licenciada Luz Guadalupe Sandoval Pérez, que son los encargados de la Mesa de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz. Ellos, o a través de ellos, nos han comentado, bajan los apoyos para todos los microempresarios, insisto, como le llama el gobierno. Aquí son chagarros que van al día a día, que su capital se pierde de un día a otro, en inmediato, por el consumo, por el no laboral, se lo consume la familia. Para eso se trabaja. Pero en este caso, le solicitamos de muy buena manera a quienes no representan a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal, voltea a ver un gremio importante, Papantla, organizado de hace muchos años, para, primero, solicitarles intervención para el sustento familiar de quienes se ven afectados. Segundo, y esperamos que no sea un futuro muy lejano, nos apoyen para la reactivación de los negocios. Son bares que están en el centro de la ciudad y que todos acataron la disposición municipal, que es el primer contacto, a través de la dirección de comercio que hemos tenido, de la manera ya explicada, con un papel simple, en donde no nos hacen llegar oficialmente que tengamos que cerrar, entendemos o no entendemos el porqué, mas sin embargo así lo han hecho. queremos decirle a ustedes, medios, a la ciudadanía nos comprendan, no somos gentes revoltosas, no somos gentes delincuentes, no somos gentes peligüeñas, no somos gentes que estiramos la mano, somos gentes de trabajo, que muchos años hemos autoempleado, y que además tenemos la oportunidad de generar más de un empleo por negros. Queremos decirles que a quienes represento se ven en la necesidad hoy de reunirse a pesar de la grave situación que existe de salud a nivel mundial. O nos mata el COVID-19 o nos mata el AMA. Y por eso el día de hoy tenemos que venir y decirle a nuestros gobernantes Papantla le apoyen, sí, estamos con todos ustedes, pero es el momento en que los gobernantes municipal, estatal y federal esté con el premio de comerciantes de gente trabajadora en el municipio de Papantla. Muchísimas gracias, esperamos a su momento. ¿Cuántas personas se ven perjudicadas con esta disposición? Estamos nosotros sacando un censo, cada uno de los propietarios de los negocios, llámese del giro que se llame, está tomando en cuenta o va a sacar una lista. En algunos negocios es el propietario, su familia por supuesto, que no dejan de ser menos de cuatro gentes en su promedio. Estamos hablando de un encargado, estamos hablando de una persona que hace el aseo y ya estamos contando ahí por lo menos tres familias. Si multiplicamos por cuatro, son doce y doce, hablando de 130 negocios que representamos aproximadamente, estamos hablando más o menos de dos mil personas en ese centro. ¿En pura cabecera municipal o también representa a las comunidades? Únicamente estamos hablando en este momento de negocios del centro de la ciudad y algunos de Chote y de la comunidad de Chote. Antes de que se hiciera efectiva esta disposición, ¿se les notificó para que se deshicieran de su producto, para que ya no lo emplearan o a lo mejor para que ya no adquirieran más? Ese es precisamente el problema de la falta de organización, la falta de coordinación, que no hay ningún plan, no hay nada absolutamente coordinado para que nosotros podamos no comprar, no endeudarnos, hacer un plan de retiro para decir de aquí ocho días vamos a cerrar el negocio. Por supuesto que entendemos que esto lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. En lo personal lo estamos haciendo, es nuestra propia salud, la salud de nuestra propia familia. Eso lo estamos y lo entendemos bien. Lo que nosotros estamos concretamente diciéndole a la autoridad es de que en la cuestión de salud la entendemos, la asumimos y la respaldamos, todas las recomendaciones. En los negocios hasta la semana pasada estaban abiertos, nos hicieron la recomendación de gel, de jabón, agua, lavarse las manos, lo hicimos, lo estamos haciendo. Pero hoy que se cierra fue de un día para otro sin ninguna notificación oficial, sin ningún documento oficial, sin ningún plano. Simple, sencillamente, de la noche a la mañana comenzaron a pasar los inspectores de comercio a decirle verbalmente a la gente, cierra. Y entonces necesitamos, por supuesto, un plan. Ese plan nos obliga a algunos de nosotros a dejar de comprar alguna mercancía de poca utilidad, porque también habemos gente que somos tiendas de abarrotes y a no endeudar y posiblemente estamos hablando de cerrar en los próximos ocho días, porque tenemos que pagar deudas de no más ocho días. Perfecto, ¿qué sigue si no les hace caso la autoridad municipal el problema que atraviesa? Nosotros somos comerciantes, nosotros somos gente de trabajo y nosotros, me atrevería a decir, somos gente responsable. Queremos decirle a la autoridad que hemos convocado, no nosotros, no Roberto Jiménez, sino a través del grupo de diferentes compañeros se han manifestado en esta reunión y también han manifestado muchos, la mayoría en tomar alguna calle, alguna avenida de aquí de la ciudad para que en ese momento bajen las autoridades correspondientes. No queremos llegar a eso, por eso decidimos antes convocarnos a ustedes y solicitarles que a través de su medio de difusión le hagan llegar esta solicitud a quienes correspondan y que los puedan atender. Nosotros, ellos, nos ubican bien, saben que somos un grupo organizado, hemos tenido la oportunidad de trabajar hace 20 años con autoridades una y otra aquí en el municipio, nos conocen, conocen a la gente de trabajo, de todos los negocios, por medio de ellos nos pueden convocar, sabemos que no se puede hacer una reunión con mucha gente, bueno, únicamente hemos nombrado o nos han nombrado a seis personas para que podamos atender esa comisión y hoy se trata de salud, represento al grupo de hace muchos años en cuestiones de salud, en cuestiones de seguridad y en cuestiones de comercio. ¿Qué tiempo esperan para tomar esas medidas o qué tiempo esperan para recibir la respuesta de las autoridades? La gente, nuestra familia no puede esperar 24 horas sin comer, esa es la respuesta. ¿Y en 24 horas tienen la respuesta? Si en 24 horas nosotros no recibimos aquí o en donde ellos decidan una cita para poder dialogar y ponernos de acuerdo para que en inmediato le apoyen a la familia para el sustento diario, pues nosotros nos vemos en la necesidad de tomar otras decisiones como salir a la calle que no es lo correcto, mucho menos en esa competencia. Sobre los microcréditos que piden en caso de que se los den, eso vendría a ayudarlos en su economía de ustedes, los afectados. Es paliativo, el gobierno federal tenemos entendido está anunciando apoyos, son créditos de 25 mil pesos por comercio, por comerciantes, por microempresarios. Esos 25 mil pesos aquí en el centro de la ciudad, cualquier negocio instalado aquí en el centro de la ciudad no paga menos de 15 mil, 12 mil, 10 mil pesos de renta. Lo menos que paga son 10 mil pesos. Si vamos a cerrar un mes, luz y renta, ahí se baila. Y entonces el sustento familiar tenemos que buscar la manera de cómo. Bueno, sentémonos y busquemos la manera de cómo, pero juntos con la autoridad. No nos dejen solo. Este momento es decisivo y eso es lo que nosotros pedimos, que reciban a la comisión y que nos atiendan. ¿Por qué? Porque es debida o muerte, es importante, no podemos reunirnos todos. Hoy no convoqué, hoy no convocamos, hoy únicamente quienes decidimos venir por el medio de WhatsApp, aquí estamos, pero en su momento tendremos que convocar no solamente a los propietarios, sino a quienes colaboran con nosotros y a nuestra propia familia. Perfecto, entonces, si la autoridad está disponible para dialogar con ustedes, ¿juntos buscarían el plan de manera tal que no se afecte a la población en cuanto al problema sanitario, pero también que no se los perjudique a ustedes? El problema de salud lo tenemos todos y lo primero que tenemos que hacer en lo personal cada uno de nosotros, todos y cada uno de nosotros es protegerlo, eso lo entendemos perfectamente bien y acatamos las disposiciones que la autoridad tenga bien. Aquí se instaló un consejo municipal de salud y estamos nosotros invitados para pertenecer a tal consejo, para tomar decisión, para tener voz y voto. Bueno, lo único que necesitamos entonces es que seamos escuchados y que se pierde a cabo lo que con el gremio pensamos y queremos. Si bien es cierto que vamos a cerrar, bueno, pues entonces veamos la manera de cómo sacamos adelante un problema que ya se convierte en económico, ya no de salud. ¿Y qué le decimos a nuestra familia, todos nosotros, si no vamos a trabajar? ¿Cómo le explicamos a los bebés, a los niños que no hay lo que están pidiendo? Y lo esencial es la familia. Lo demás, lo demás puede esperar. Pero en este momento, gobierno federal, gobierno del estado, gobierno municipal, tiene los recursos y ha dispuesto de recursos para apoyar a la población, nosotros somos población, nosotros nunca le andamos pidiendo al gobierno nada, por el contrario, nosotros contribuimos a los pagos de refrendos, nosotros contribuimos a los pagos de prediar, nosotros contribuimos a pagar el IVA, nosotros sostenemos la economía del municipio, somos parte de esto, a hoy, a hoy que nos vemos en la necesidad de cerrar, es cuando le estamos solicitando a las autoridades municipales, estatales y federales, señores, hay un problema a nivel nacional, sí, pero también somos mexicanos, volteen a Papantla, apoyen. Bueno, ya escuchamos las palabras del líder de estos representantes, representantes de bares y cantinas, el señor Rodolfo Jiménez y pide que el gobierno federal, estatal y local los voltee a ver y los apoye porque si bien es cierto, han decidido cerrar sus locales con venta de cerveza, de licor, bueno, pero también se ven afectados porque no hay ingresos económicos para su familia y eso los perjudica, por lo tanto, pide el apoyo para que lleguen los micro apoyos para que puedan solventar un poco su economía que ya se ve dañada porque la determinación es que cierren un mes sus establecimientos en lo que pasa la contingencia por el coronavirus que está afectando ya también se habla aquí en Papantla de dos casos sospechosos y bueno, esto acelera más el cierre de estos lugares, de estos establecimientos y ellos se verían afectados en su economía les llevo esta información desde Papantla para Noreste punto net de Liga Galicia ¡Gracias! ¡Gracias!